Así es, Bessy, buenos días. En efecto, ustedes ya pueden observar aquí, en el barrio Concepción, aquí en Comayagüela, ha sido encontrado en una bolsa negra, dentro de esta bolsa, un, bueno, lo que dicen aquí vecinos es un, se trata de un feto, que se desconoce quién fue que vino a tirar este feto aquí a este, en frente de este restaurante, las personas, los dueños de este restaurante están bastante, molestos porque ustedes pueden observar ya como esto está generando mal olor, está generando también ya muchas moscas merodeando la zona, porque ya esto está en estado de descomposición, ya nos dicen también los vecinos que ellos lo que quieren hacer para saber quién vino a tirar este, este feto aquí, este posible feto, ya no podemos confirmarlo porque no podemos ver lo que hay dentro de la bolsa, no se ha hecho ningún ente calificado para realizar este tipo de labor, pero los vecinos están solicitando, se vean las cámaras de los negocios que aquí están aledaños, vamos a tratar de dialogar con algún dueño del restaurante para saber su reacción y cómo están haciendo ellos, porque esto de repente también aleja a sus clientes, si ya sabemos de por sí, la gente tiene sus precauciones por la pandemia, y ya con este tipo de cosas, pues ahí les baja más las ventas, pero los vecinos, repetimos, están solicitando a los dueños de otros negocios aquí, que bueno, miren las cámaras y para poder llegar con el paradero de quién vino a tirar esto aquí, mi amigo, buenos días, si nos ayuda aquí solo, bueno, esto está dándole a ustedes un mal aspecto para su restaurante. Sí da mal aspecto porque uno no sabe cómo pasan las cosas, pues, no puede hacer nada, a uno le molesta. ¿Ustedes a qué horas abren aquí? ¿A qué horas abren aquí? Nosotros a eso de las 6. ¿Ya estaba aquí entonces antes de las 6? Sí, ya estaba ahí ese efecto. Bueno, ¿y hasta el momento ustedes no le han hecho ningún llamado a ningún ente encargado de realizar esta labor? No, la verdad, no sé, yo he estado trabajando aquí, pero aquí trabajo yo. Bueno, ya escucharon ustedes, compañeros televidentes, no se sabe, con estas imágenes nos vamos a ir a estudios principales con ustedes, y pendientes de lo que puede hacer, suceder aquí, ya andan hasta merodeando gatos, perros aquí, porque al parecer, al parecer, bueno, esto sí se trata de un feto, pero necesitamos la confirmación de los entes realmente calificados para valorizar esta información que ha surgido aquí en Comayagüela. Compañeros, con estas imágenes, con ustedes, a estudios principales. Gracias, Steven, y bueno, vamos a estar... Gracias. Gracias.